Quiero contarles, conocí a la niña de mis sueños, la ladrona de mi corazón Ella se robó todo mientras no se sentó al lado mío y me sonrió Pensé en mandarle una carta pero será muy obvio Que yo quiero ser su novio pero ella no se fija en mí Le pedí una tarea en su cuaderno, le dejé una nota escrita por mí Que decía que más que una amiga yo la quería Pero después de eso dejó de hablarme y en el salón ya no me hacía caso como antes Así que la busqué por una red social, comenzamos a hablar y me confesó que yo también le empecé a gustar Tú eres enamorado, se conocieron y se amaron Pueden estar separados, que ella quiere estar a su lado Tú eres enamorado, se conocieron y se amaron Pueden estar separados, que ella quiere estar a su lado Un día me animé a decirle que se quería ser mi novia, tartamudea pero me dijo La respuesta es más que obvia, me puse contento y en el pizarro no escribí mi nombre y el de ella Y le puse por debajo contigo contra todo lo que se pusiera Un día nos cacharon besándonos en el salón de atrás No quería que la regañaran y dije que fue mi culpa que no volvería a pasar Los maestros le decían a su madre que no me dejaran estar con ella Porque la votaría después de que le bajara la luna y las estrellas Pero no es así, decide su madre permiso pedir aún así Seguían los rumores que yo solo quería jugar con la niña De mis amores, decían los habladores, aunque confieso cometí varios errores Como saltarnos las clases y no entrar a la escuela Pedir permiso para ir al baño y darnos un beso sin que nadie nos viera No era que no queríamos que nadie lo supiera Solo que no queremos que a su mamá se lo dijera Tú eres enamorado, se conocieron y se amaron Pueden estar separado, que ella quiere estar a su lado En horario de clases adentro de la escuela solo podíamos vernos Porque su madre le hizo caso a los maestros Y ya dejarnos de estar juntos ya no quería hacerlo Lamentablemente así fue, su madre quería que ella me dejara por otro wey Pero luché y luché, y aunque en el cine podíamos ir de su lado Jamás me separé, sus amigos nos ayudaban a salir Es impresionante como desde el día que la conocí soy completamente feliz Como recuerdo el día que nos conocimos no era casualidad Pero sus colores hicieron lo que era causa del destino Porque de un día para el otro de ti me enamoré De tu carácter, tus celos y tus manías también En un salón de clases el amor encontré Siempre te amaré, por favor nunca lo olvides Aún te miro como lo hice la primera vez Aún te amo como cuando lo empecé a hacer Aún te miro como lo hice la primera vez Aún te amo como cuando lo empecé a hacer No serás enamorado, se conocieron y se amaron Pueden estar separados, porque ella quiere estar a su lado No serás enamorado, se conocieron y se amaron Pueden estar separados, porque ella quiere estar a su lado Nunca dejes de luchar por algo que tú sabes que va a valer la pena Fui yo mi loba pa' que te enamores Pues de estas te amo dos SR Music Ya viene